Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a recrear el maquillaje de Ana Zarelli. Ok, no me sale, pero sí, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo me queda. La verdad es que es con mi maquillaje, según yo, bastante sencillo, así que me tiene que salir. Y pues, vamos a empezar. Voy a ponerlo y voy a ir haciendo los pasos. Eso yo ya me hidrate la piel, entonces se lo voy a ver. No, queremos que se vea natural, simplemente que se nos vea uniforme la piel y para esto es súper importante que esté hidratada. Entonces nos ponemos nuestra crema hidratante, la que usted es poquita. Si normalmente me pongo dos pumps, esta vez voy a usar un pump o uno y medio, como quieran, pero quiero que sea menos base en mi piel. Ok, yo usaba antes esta base de Too Faced, pero ya no la tengo. Y la verdad es que ella tiene un cutis perfecto y yo no, así que yo voy a usar esta de Urban Decay. Oigan, y no se puso primer. Ok, no usaré primer. Esta está padre porque tiene máxima cobertura, pero no se ve acartonada, que es justamente lo que mencioné en el tutorial. No queremos como súper acartonada la piel. Nadie quiere eso, así que yo voy a usar esta. Para que nada más se nos vea uniforme la cara, pero que al mismo tiempo se nos vea saludable. Y lo que voy a hacer para que se me vea más saludable y bonita la piel, no queremos así el efecto súper mate, le voy a poner dos gotitas de aceite de argán para cara. No es de pelo, porque muchas veces yo vi de videos y yo dije, es que en serio me ponen aceite de pelo, estoy bien pensada. Hay aceite de argán para la cara. Ok, esperen, sí tengo aceite. Voy a usar este de Urban Decay que voy a estrenar. Donde va ahí toda mi base, porque siento que si de la mano agarro mi esponja y luego me pongo, absorbe mucho. Entonces siempre prefiero ponerlo. Pero como en teoría, ya la regué y me la empecé a poner. Voy a ponerlo encima de la cara. Ahora me la pongo en el cuachito. Y ahora sí, con nuestra Beauty Blender súper mojadita, nos vamos a difuminar toda la base. Les voy a aparcar un poquito. Eso me pasa por no esperar a ver qué dicen bien. Y me la voy a empezar a aplicar ya. ¡Suscríbete al canal! Para que vean, aquí se me sigue viendo una manchita que tengo. Aquí tengo unas cicatrices, tres cicatrices, unos granitos. Simplemente la piel ahorita se me veía uniforme en los cachetes, pero todavía se alcanzan a ver si tienes pequitas. Está súper bonito que se te salgan las pequitas y simplemente se vea uniforme tu piel. Que es el look que quiero dar para que se vea fresco, pero al mismo tiempo está súper salidor y no te vas a ver demacrada. Ahora voy a poner mi corrector de ojos. Ok, no tengo ese corrector de NARS. Voy a usar este de TARS. Entonces pueden usar el que ustedes quieran. Veamos cómo le aplica el fondo. Y nada más donde tenga una que otra intersección, la de los granitos, la que voy a tapar. Y con la misma virus bueno en mojadita, me voy a definir todo eso abajo. Muy bien. Ya que descubrimos todo eso, voy a fijar la parte de abajo de mi ojo. Ok, aquí ya dice que va a fijar con unos polvos sueltos. Creo que son los de Laura Mercier. Yo voy a usar los de Mary Kay, que prácticamente son lo mismo, pero estos son más económicos. También con mi Beauty Blender. Un poquito húmeda y ayuda muy bien a que esté húmeda porque eso hace que el polvo como que se deshaga en la piel. Que perdonísimo. Esperen. Arriba, medio, en pan. Yo sí tengo eso. Voy por ellos. Porque justo es el tono que... Yo siempre se los digo como que no queremos blanco. Queremos una cosa más natural. Y este. Voy a humedecerla porque ya no la tenía húmeda. La verdad es que yo siempre me la aplico así, seca, pero ahí se la voy a humedecer. Y ahora sí voy a tomar los polvos. Y no estamos haciendo el baking o el pecinado de cara, simplemente estamos fijando lo que pusimos en crema. No estamos poniendo mucho polvo ni dejándolo ahí. Muy bien. Y el resto de la cara a mí me gusta fijarlo con mi polvito... No me lo encuentro. Con mi polvito compacto de Boudreaux. Pueden usar polvo compacto si ustedes quieran. Y con mi Kabuki Brush de E.L.P. que amo. Ok, yo voy a usar este de NYX que igual es un polvo compacto e igual voy a usar una brocha gordita. Voy a poner un poquito de corrector en los ojos como prebase. Un, dos. Un, dos. Y con mi dedito loco. Ella usa súper poquito corrector para la prebase o así. Y es que mi cutis es graso, entonces eso está medio heavy, pero vamos a hacerlo. Siento que así no me va a durar nada, nada, pero bueno. Voy a difuminar por todo el parte. Con mi difuminadora Zona Keshuk o con... Espera. Con la brochita que ustedes quieran vamos a fijar esto. Ya sea con polvo compacto o con un color parecido al de su piel. Yo voy a usar mi polvo compacto. Ok, yo también voy a fijar con polvo compacto. Ok, para esto voy a usar la Naked Basics que ya saben que tiene tonos mate y muy cafezosos. Entonces creo que este es el que se parece. Con la Naked Basics que es increíble, nunca las había probado, entonces las voy a poner un poco. Tomo un poquito, quito exceso. Y lo voy a poner por toda mi cuenca, de medio a fuera, hasta donde llega la ceja. Y ahí conectamos en la esquina del ojo, haciendo un nuevo verbo. Ok, ok. Le voy a poner pausa porque va muy rápido. Y dijo que hacia abajo. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Perdí un poco con lo de la caminizura Y el no sé qué Pero Creo que sí, esto fue lo que hizo ¿Se puso en la nariz? No sé O sea, en teoría Lo vamos a contornear Este es mi paso favorito Tengo este, pero pues ya que tengo la paleta De Benefit aquí Vamos a usar uno de los de aquí Este La verdad es que yo nunca sonrío, pero Esta vez voy a sonreír Y hacia atrás No encuentro lápiz para cejas Ella lo está haciendo con lápiz Yo lo voy a hacer con Pomada de Benefit Con un cepillito de ceja O sea, mis cejas terminaron blancas Como rayos Quiere que no Pase por todos lados Bueno, es que además ella tiene como Las cejas Yo no Así que yo aquí sí voy a hacer un poco de trampa Y Voy a hacer un poquito más Siento que no lo estoy labrando en las cejas Pero ya Las voy a dejar así Fuminar esos pelitos con mis cejas Así Voy a tomar mi gel de ceja transparente Pueden usar el que quieran Yo estoy usando el de Mary Kay Pero normalmente uso el de Anastasia O el que sea que tengan Y las voy a peinar Hacia arriba Así como despeinaditas Así para que se vean naturales Mi brocha de abanico Ok, y aquí estoy tomando una brocha de abanico Y le voy a agregar Esporificador Yo nunca hago esto En este lado para mí ¿Chu? Oh, sí se ve súper lindo Con cámara no se alcanza a ver No le hace justicia Cómo se ve en persona Bricky que está combinado Plateado y dorado Y lo voy a poner arriba de ese Para que también brille No tengo uno que sea combinado Así que Pero creo que se ve más Lo plateado Así que voy a usar este Que es casi blanco Pausa, pausa Y voy a agarrar esta No vi con qué lo aplico Es que este es súper bien mentado Y lo puse en la puntita de la nariz Y este es el que voy a poner En la puntita de la nariz Y ahora voy a hacer algo Que no está muy común Pero se ve súper bonito Que es el que este look Lo va a hacer natural Pero de noche cool Vamos a poner un poco de brillito Aquí abajo Donde termina nuestra V Y también aquí De un color Que contraste mucho Ya sea morado Azul Rosa Déjenme buscar una sombra Que tenga esa cualidad Cualidad Voy a usar Moondust Y Vamos a tomar este tono O el rosa No sé No, yo creo que este Y lo vamos a ver El que tú quieras Y que tenga mucho huevito Pero nada Yo voy a usar este colorcito Y lo voy a poner Morado Y decente Ok Siento que el mío va a ser demasiado Creo que mejor voy a aplicar el rosa Y lo voy a poner aquí abajito Así Y lo voy a dejar ¿Ves cómo brilla? Ok Es que eso es lo que ella siempre hace Como que lo simple Lo convierte en algo súper cool Entonces eso es Algo muy 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 padre Siempre de sus tutoriales Jamás me hubiera ocurrido agregarle esto Y se ve padrísimo Casi nunca uso esta paleta Y creo que La he desperdiciado demasiado Voy a usar de base Este de Urban Decay Es como un guinda fuerte Y arriba Un poquito más Oigan Estaba buscando el labial Que iba a usar Y creo que la base El de arriba que usó Este es este que tengo aquí El de NYX Y yo no tengo el de abajo Así que solamente voy a usar este A ver cómo queda Sí El de ella se ve mucho más fuerte Porque le puso una base Así que yo Voy a intentar Solo con este Lo único que hice Es delineé Un poquito A ver rayos A ver esperen Creo que ella lo está arreglando aquí Ajá Tú muy bien Entonces Voy a hacer lo mismo Déjenme amar base O sea Es que creo que Yo sí me la bole aquí Voy a intentar Dar otra pasada Según yo ya está Ok Y ahora hacemos así Y bueno Ya estamos casi listas Ahora me voy a poner Mi perfumito Y les quería mostrar Que Les voy a mostrar eso Porque a mí no me mandaron nada Así que Creo que Ya terminamos Porque Ya están enseñando cosas Que no voy a enseñar yo Así que ¿Qué opinan? Según yo sí, ¿no? Sí nos quedó De hecho Me gustó mucho O sea No sé si me quedó exactamente Pero a mí me gustó Mi regresión Pero bueno Espero que les haya gustado el video Denle like Déjenme en los comentarios Si les gustan este tipo de videos De hecho Quiero recrear más maquillajes Un poco más atrevidos Porque creo que esto No No es un maquillaje Que te rete como tanto ¿No? Entonces Igual de Ana Sarile Puedo buscar otros O de Niki Tutorial Que es como Siento que Mucho Más producción En cuanto a maquillaje O no sé Hay demasiadas youtubers Así que si a ustedes Se les ocurre una Déjenle en los comentarios Suscríbanse Y denle mucho amor al video Muchas gracias Bye